¡Dale, dale, Eris! Eris, aquí te puedes encontrar de todo, hasta gente pescando. ¡Epa, que me caigo! ¡Es peor de vida! ¿Dónde andamos? Cabrón, con estos pelos. A ver aquí. Parece que lo estoy amenazando con el cuchillo. ¡Ven aquí! Se ha manchado. ¡Oh, qué bien se está! ¡Esto es vida! ¿Tendrá que venir usted al País Vasco, a Euskadi? ¡Sí, sí, sí! ¡No me han entendido nada!